Don Walter, tal vez si nos explica el nodo su tránsito de estas personas que fueron detenidas. Nosotros, ayer hicimos un allanamiento en el sector de Moín, en Limón. Es una vivienda o una edificación de tres pisos que corresponde a un inmueble concesionado cuyos propietarios estamos tratando de establecer. Nosotros recibimos información de la policía colombiana, con quien tenemos una relación muy cercana, acerca de que había un trasiego de droga en lanchas por el sector Caribe, desde Colombia, pasando por Panamá, y que iba a llegar a Moín. Como consecuencia de esa circunstancia, iniciamos acciones de inteligencia, coordinación y vigilancia, y logramos determinar que había un movimiento anormal en esta vivienda que les estoy señalando. Hicimos el ingreso a la casa y dentro de ella localizamos a 15 personas, 8 costarricenses y 7 extranjeros. Los extranjeros son colombianos, panameños y nicaragüenses. La información que nos había brindado la policía colombiana aludía a transporte de droga, o sea que iban a trasladar droga en lanchas y la iban a entregar a alguien en nuestro país, en el sector de Moín. Cuando hicimos el ingreso y llegamos al sitio, efectivamente encontramos tres lanchas. Encontramos a las personas que les acabo de comentar y también alimentos producidos en Colombia, lo que da fortaleza a la versión inicial que habíamos recibido de guardacostas colombiana. Hicimos revisión del lugar y localizamos 150 mil dólares, 8 millones de colones en efectivo y aproximadamente 268 mil pesos colombianos. Localizamos siete pistolas, cinco de ellas de la misma marca, algunos teléfonos celulares, dos vehículos pick-up y procedimos a la detención de todas las personas y a su traslado al Ministerio Público para la valoración del caso. La hipótesis de la policía es que en efecto se hizo el trasiego de la droga, no necesariamente en tierra, pero sí se hizo la entrega de la mercancía que se había solicitado o gestionado originalmente y que el dinero que nosotros encontramos es el pago, o el pago inicial por lo menos, de la recepción de la cocaína que nos había indicado la policía colombiana que se iba a traslejar. Ahora pasamos el reporte al Ministerio Público y estamos pendientes del resultado del asunto. Bueno.